Saludos a todos, en esta ocasión les vengo a mostrar como instalar Proteo 8.6. Los pasos son muy sencillos, les recomiendo si que ejecuten la aplicación como administrador. Probablemente esa sea la primera causa de sus problemas. Como vemos el programa se va a instalar en esta dirección, que es la misma que tengo abierta en esta parte, en esta carpeta. Vamos a darle siguiente y solo vamos a instalarle. Esta nueva versión, aunque no es la última, no necesita hacer ninguna copia de archivos en ninguna carpeta. Necesita hacerse ningún tipo de craqueo, no que el ya viene listo para funcionar. Como les mencionaba antes, probablemente el problema que les pueda estar dando a ustedes, es que no lo ejecutan como administrador. Administrador. Ok, en esta parte entonces vamos a darle finalizar y vamos a corroborar de que el programa ya está instalado. Yo les recomiendo que vengan aquí a la misma carpeta y vayan y copien un acceso directo de este archivo. Enviar a el escritorio y luego le dan clic derecho a propiedades, compatibilidad y le dan ejecutar este programa como administrador. Lo vamos a dar a aceptar, le damos doble clic al programa y vamos a corroborar los siguientes datos. El primero es que la licencia va a expirar hasta el 2031. Entonces vamos a tratar de crear un nuevo proyecto para mostrarles que está funcionando correctamente. En este menú solo le damos siguiente y finalizar y vamos a observar que la librería ya está trabajando. Por tercera vez les digo, probablemente su problema, si no les funciona, es que no estén ejecutando el programa como un administrador. Vamos a sacar aquí un LED, una parte de optoelectrónica. Vamos a colocar un diodo rojo. Vamos a colocar una fuente senoidal, vamos a alambrar el diodo LED, colocamos también un tierra, alambramos y abrimos aquí la amplitud, voy a ponerla a 3 voltios y la frecuencia es siempre a 1 Hz. Le doy correr el programa y observo que está funcionando correctamente. Voy a abrir también la carpeta de ejemplos que ya tiene Proteus. Voy de nuevo a la dirección en donde la instalé. El archivo de programas, la opción de Enter Electronics, Proteus. Y en esta parte yo puedo ver algunos ejemplos. Como ven, este es un ejemplo de corriente alterna. Del mismo modo puedo abrir los demás ejemplos y puedo ir investigando de qué se trata cada uno de ellos. Bueno, eso es todo en esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.